Los mejores 4 rodilleras rígidas para tu protección. He estado usando la rodillera Tobiki por un par de semanas ahora y estoy muy contento con los resultados. Está hecha de neopreno de alta calidad que ofrece una excelente compresión y estabilización. El diseño abierto me permite una gran libertad de movimiento. La rodillera se ajusta perfectamente a mi rodilla y se siente muy cómoda. Me gusta que tenga una banda antideslizante para evitar que se deslice. Estoy seguro de que me ayudará a prevenir lesiones durante mis entrenamientos de voleibol. Estoy muy satisfecho con mi compra. He estado usando la rodillera Powerlix durante varias semanas y estoy muy satisfecho con los resultados. Está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace duradera y cómoda de usar. Me ha ayudado a aliviar el dolor articular y la inflamación de los ligamentos. La rodillera se ajusta perfectamente a mi rodilla y me proporciona un soporte adecuado para correr, hacer sentadillas y practicar deportes. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo a todos aquellos que buscan una rodillera de calidad. He estado buscando una rodillera durante un tiempo y decidí probar la rodillera profesional de Neenka. Estoy muy contento con mi compra. La rodillera se ajusta perfectamente a mi rodilla y se siente muy cómoda. Las almohadillas de gel de rótula y los estabilizadores laterales me ayudan a aliviar el dolor y me permiten seguir con mi rutina de ejercicios sin preocupaciones. Estoy muy impresionado con la calidad de los materiales y la construcción de la rodillera. Estoy seguro de que me durará mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo encarecidamente esta rodillera a cualquiera que busque una solución de soporte para la rodilla. Las Canvivo Rodilleras Menisco y Ligamento 2 PCS son una excelente opción para aliviar el dolor en las articulaciones. Estas rodilleras ofrecen una compresión óptima para reducir la inflamación y el dolor, además de un soporte adicional para prevenir lesiones. Son perfectas para deportes como el voleibol, el fútbol, el baloncesto y otros. Las rodilleras son muy cómodas de usar y se ajustan perfectamente a la rodilla. Están hechas de materiales de alta calidad que son transpirables y suaves al tacto. Me gusta que sean lavables a máquina y sean resistentes al desgaste. En general, estoy muy contento con estas rodilleras. Me han ayudado a aliviar el dolor en las articulaciones y me han permitido seguir practicando deportes sin preocuparme por posibles lesiones. Recomiendo estas rodilleras a cualquiera que necesite un soporte adicional para sus rodillas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!